¡Hola, hola! Yo soy Kari y estoy muy contenta de tenerlos nuevamente aquí en el canal. El día de hoy, como pudieron leer en el título aquí abajo, quiero hacer un Advent Calendar o un calendario de Adviento, pero con materiales de dibujo. ¿No hay? ¿No hay? Yo no encontré todavía algo así. Y dije, bueno, para no gastar tanto, voy a hacerlo con mis materiales que yo ya tengo aquí en la casa, pero mi hermana lo va a poner. Para yo no saber que ella es lo que escoge y con lo que ella ponga en el calendario, yo tengo que hacer un dibujo por día con ese material. No sé si están entendiendo muy bien, pero el Advent Calendar o el calendario de Adviento tiene como numeritos del 1 al 24 o también hay otros que es hasta el 25, pero yo solo encontré un numerito que era del 1 hasta el 24 y imprimé ese y no me di cuenta. Entonces va a ser hasta el 24. Van abriendo diariamente su calendario. Y en esta ocasión yo lo voy a estar abriendo con mis materiales de dibujo. Suele ser cosas nuevas que uno abre y se emociona. Hay de chocolate, de juguetitos, de joyas, de maquillaje, pero nunca vi algo de materiales de dibujo. Y yo dije, creo que va a ser una excelente idea. Voy a utilizar el hashtag que es Draw Calendar. Draw es de Drawing en inglés y Calendar de calendario también en inglés. Y bueno, entonces voy a estar haciendo eso y estoy muy muy emocionada. Espero que les gusten mucho pues estos videitos que se vienen y espero poder completarlo. No estoy muy segura. Y apóyenme por favor, apóyenme porque creo que todavía no hay esto pues aquí en YouTube. Y siento que es una excelente idea para que otras personitas también lo puedan hacer pues ya ahora o si no en los años siguientes para Navidad, para Diciembre. ¿Qué les parece? Yo sé que todo dibujante quiere un calendario de Adviento con materiales, con papelería, con cualquier cosa que sea referente al dibujo. Yo lo sé. Y así que yo voy a experimentar qué se siente abrir y encontrar materiales y encima tener que dibujar. Y para eso vamos ya a empezar con el día número uno. Vamos a ir a abrir porque está allá en la salita pues mis cositas. Ayer yo estuve haciendo las cajitas para que se vea bien bonito con los colores que a mí me gusta que es el verde. Lila, aquí están. Ahí le puse una estrellita. Todo esto son cosas que yo ya tenía aquí en la casita. Lo que compré sí son los cartoncitos y esto yo lo imprimí y lo pegué. Y así quedó hasta el 24 y mi hermana ya me puso todo, todo adentro. Así que vamos a empezar con el día número uno. Voy a sacar a ver qué tal. Uy, qué me puso en el día número uno. Se fue muy al fondo. Ah, acá está. Ah, son lápices metálicos. Estos hay muy poquitos. Yo tengo muy poquitos, pero vamos a pintar con estos. Les muestro un poquito más de cerca cómo son los lápices. Tiene nada más que seis colorcitos. Es como un cobre dorado, verde, azul, lila y plateado. Y es de la marca Milan, el que ya probamos aquí también en el canal. Pero las acuarelitas, que si no vieron ese video les dejo por aquí arriba. Y es de Españita, según era... Sí, es de España. Corroboro que a veces varía un poquitito también. Pero es de Españita. Y vamos a hacer el dibujito. Ya tengo aquí también preparado algunas cositas. Como por ejemplo el portamina, sacapuntas, borrador. Casi ya se me está acabando. Vean lo chiquitito que está mi borrador. Y bueno, no voy a usar más nada porque no quiero salirme de el retito. Que es usar prácticamente solo esto. Pero sí para el bocetito podemos utilizar ese, ¿no? Mi minita. Así que voy a empezar a hacer un dibujito. Bueno, lo primero que hago es empezar con el boceto. Siempre me baso con una estructura que es el circulito y las líneas que marco para el centro de la cara. Y también de ahí ya voy partiendo para hacer el mentoncito. Siempre hago esto porque es una ayuda para que pueda estar un poquito mejor proporcionado pues el rostro y que se vea mejor. Quise hacer para esta ocasión una chica porque es lo que siento que me sale mejor. Pero me basé también y me inspiré en los colores que me tocó. Como son metálicos yo pensé, ¿qué podría dibujar ya que son metálicos? ¿Y qué se podría dar bien con este tipo de material? Y lo que se me ocurrió es hacer una chica que sea mitad robot. Entonces por eso hice más o menos así. Dándole estos toquecitos metálicos también un poquito en la cabeza y en el brazo. Esta parte lo pongo en cámara rápida porque si no va a ser extremadamente largo el video y no quiero tampoco que sea así. Entonces por eso lo hago en cámara rapidita pero en algunas ocasiones le voy a estar poniendo en cámara normal. Le hice el pelito suelto porque sentí que su mirada necesitaba tener pelo suelto. Era muy sensual. Entonces le hice el cabellito suelto. Así quedó el bocetito. También le agregué estos tipos de mangueritas que suelen tener los robots. Entonces le agregué también. Comencé pintando con el color plateado. Dando muy muy poquita presión al lápiz para que no se marque tanto el trazo y que sea muy tenue el colorcito. Así después esto me ayuda a poder ir mezclando con otros tipos de colores. Como por ejemplo el azul que es el que utilicé en casi todo el dibujo. El azul lo utilizo en la parte de la piel para hacer las sombras. Esto casi siempre lo hago en todos mis dibujos. No es solo para este específicamente. Siempre la piel yo no lo suelo pintar completamente. Solo pinto la sombrita. Y casi siempre lo hago de color lila. Pero en esta ocasión quise hacerlo azul. Porque sentí que iba a quedar bastante bien con el tema que es todo metálico, robot. Y creo que iba bien el azul para esta chica. Y le daba la sombra en los lugares que yo creía que necesitaba. Empezando con muy poquito pigmento. Y luego le daba más presión al lápiz para que tenga más oscuridad. Y así hacer distintos tonos de azul. También ya quise agregar en la ropita. Porque quería que todos los colores de este set combinen entre sí. Entonces dije, bueno, la sombra lo voy a estar colocando a todos. A todos, la verdad. Y entonces como estoy utilizando el color azul para las sombras. Decidí también colocarlo en la ropita. Y aquí estoy utilizando el color verde. Porque quería hacer el pantalón de este color. Y lo doy también muy poquito la presión para que no se marque tanto. Y luego con el azul lo voy pasando de nuevo para poder intensificar la oscuridad. Lo mismo en las tiritas que tiene como el topsito o la remerita. No sé que la verdad es lo que dibujé. Pero quise hacer de esta manera. Y para esta parte utilicé el color bronce. Sentí que le iba a ir bastante bien en combinación con el pantalón. Que era verde. No sé por qué. Me pareció que iba a ir muy bonito. Entonces lo hice así. Y iba intercalando con el color azul. Para ir mezclando estos colorcitos. Y la verdad para hablar un poquito de este material. Me gustó mucho. La primera vez que lo utilicé. No es que me convenció tanto. No sé por qué. Pero en esta ocasión creo que estuve con más calma. Con más paciencia. Y ir mezclando pues de a poquito. Porque a veces sí queremos hacer demasiado rápido el dibujo. Y como que no nos centramos en hacerlo bien. Si no lo hacemos apurado. Y siempre por eso no nos convencen los dibujitos. Y en esta ocasión yo estaba haciendo lentito. Tranquilita. Con paciencia. Y mezclaba así los colores. Y en este caso el azul y el cobre. Y luego el color plateado también iba intensificando un poquito más. Luego lo mezclaba con el color azul. Eso es lo que estuve haciendo constantemente para este dibujito. Para la parte del cabello utilicé el color lila. El lila no es tan potente de cuando uno lo hace así con una presión baja. Es muy suavecito. Parece como un rosadito viejo. O algo así se nota en la cámara. Pero luego sí cuando uno aprieta más. Sí ya parece más lila. Pero en sí los colores de este set me gusta bastante. Creo que se combinan muy bien. Porque lo utilicé completito. Todos los seis colores están en este dibujito. Y me gusta, me gusta mucho. Al menos me gusta. Creo que los dos colores que más me gustan de este set. Es el lila y el color azul. Sentí que le hacía falta algo en la parte izquierda. De la ilustración. Entonces le agregué una manita. Que está agarrando su cabello. Para darle un poquito más de movimiento en esa parte del dibujo. Luego para las líneas finales que son del rostro. Decidí hacerlo con el lila. Para que no sea tanto azul. Y que tenga un poquito más de diferencia también los colores. Y como me gusta el lila y siempre lo utilizo para hacer las líneas. Entonces bueno, dije ¿por qué no? Tampoco en este dibujo. Si es que tengo el lila, lo utilizo. Porque el lila es mi color favorito para hacer las líneas. O sombras o cositas. Y tanto en digital como en tradicional. Me gusta bastante. Y no estaba muy segura qué color utilizar para el labio. Entonces decidí pintarlo del lila también. Porque no estaba realmente segura de qué color iba a combinar su labio. Entonces lo hice así. Muy suavecito pasaba el lápiz. Y luego iba apretando y apretando. Hasta conseguir el tono oscurito que me gustaba. Y por último. El último color que me faltaba para completar. De utilizar todo esto set. Es el doradito. Y lo utilicé para estas mangueritas. O estas no sé qué serían. Creo que sí son como mangueritas. Porque por ahí van algo de sustancias. O gasoil o nafta o su combustible para el robot. Para que funcione creo yo. O algo de electricidad. También podría ser ¿no? Depende de qué tipo de robot es. Entonces lo agregué. Y también le daba sombras con el color azul. Y para darle un poquito más de textura a esta parte. Le agregué como estas líneas. Y por último hice detallecitos simples. Con todos los colores que tenía. En forma de cuadradito. Para dibujar algo en el fondo. Pero que tampoco sea muy complejo. Y que opaque al personaje. Por último mi firmita. Que es lo más importante en un dibujo. Tienen que siempre firmar sus obras. Y así quedó el dibujito. ¿Qué opinan ustedes? A mí la verdad que me encantó mucho el resultado. Y les muestro un poquito si es metálico o no. Yo siento que no brilla tanto estos lápices. No sé. Nunca probé otro tipo de lápices metálicos. Pero yo creo que podría brillar un poquito más. Que no sé. La verdad. Y bueno. Hasta aquí va a ser el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y si es así. Ya saben que le pueden dar mucho amor a este videito. Dejando su manita arriba. También pueden hacer clic en el botoncito de suscribirse. Que está ahí abajo. Y también pueden ir a dar mucho amor en todas mis redes sociales. Que les dejo por aquí. Y en la cajita de descripción. Y no se olviden que mañana voy a estar con otro videito. Haciendo el día número 2. De este Drow Calendar. Que es un retito que me emociona mucho. Que lo apoyen por favor. Chau chau. Chau.